Estado de México. FIS Ratings ratificó la calificación de perspectiva estable a largo plazo en la escala nacional para la entidad mexiquense. De acuerdo con Rodrigo Járquez, secretario de Finanzas del Estado, esto refleja que la entidad mantendrá en los próximos años un desempeño fiscal balanceado y con métricas de estabilidad de la deuda y de liquidez disponible. La agencia calificadora considera que de 2020 a 2024 el Estado de México se encuentra bien posicionado para hacer frente al actual escenario económico adverso.